Música Mira Charito, en esta cajita he puesto todas las golosidas que le gustan a la gris. Ay, muchas gracias Don Gilberto. Y déjame decirte una cosa. Los viajes son una gran medicina. Por ahí te traes un gringo. Como yo me traje de Chalhuac a mi tortolita. Nicolás me contó que vas a ir a visitarnos. Ya, Francesca, sí, sí, me voy ya en unas horas. ¿Qué tal, Don Gilberto? ¿Qué tal? Por favor, ¿podrías entregarle esto a los chicos? Por supuesto. Me muero de ganas de verlos. Tal vez en pronto voy para allá. Pero me muero por conocer a Victoria Alessandro. Ya los voy a ver y si usted no se demora mucho, por ahí que coincidimos. Sería bueno. A veces nos olvidamos que somos familia. Así es. Bueno, a la sigo en viento, Charo. Muchas gracias, Doña Francesca. Que le vaya muy bien y espero que logre resolver sus cosas con... No, 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 no lo menciono. Sí, sí, mejor no mencionarlo a ese narizón. Están hablando de mí. Pensaste que no me iba a despedir. Sí, bien. Sí, bien. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, Charito. Eres la mujer más linda del mundo. Eres la mujer más linda del mundo. Me los cuide en mi ausencia, Doña Nelly. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, Charito. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Te los encargo, Olinda. No te preocupes. Vamos a estar muy bien. Gracias. Gracias. Por favor, envía los saludos a Grace de parte de todos nosotros. Y por favor, envía fotos de los viñececitos. Así lo haré, don Gilberto. Se lo prometo. Gracias. Señorita, y usted prométame a mí que no van a pelear y que van a ser muy, pero muy felices. Le doy mi palabra. Buen viaje. Gracias. Ay, mi Yuli. Ay, tía. Mi amor. Ya. Te voy a extrañar y yo estimo. Yo a ti, hermoso. Cuídate mucho. Sí. Te quiero. Ay, tía. Ay, tía. Ya pues, Charito. Ni que te estuvieras yendo para toda la vida, ¿no? Yo no lo sé. Lo único que sé es que tú eres un gran padre y una muy buena persona. Gracias, Charito. Gracias. Y tú, Pepe. Un gran, gran amigo. Y no, bache. Ya no viste, cuñadita. Claro que sí. Claro que sí. Ya sabes, Charo. Siempre con la cabeza bien en alto. Claro que sí. Tú eres fuerte. Muy fuerte. Y a ver si visitas a la familia más seguida. Sí. Mamá. Mamá. Sí, mi hijo. Te vas a cuidar ahora. No, no. Cuídense. Cuídamelos. Cuídense. Esto es algo que tiene que hacer ella sola. Me golpeé arreglando un cajón. No quise romper todo el corazón. Yo te lo habría dado todo, Xavi. Te habría regalado toda mi comida. Te habría preparado tus platos favoritos. Te habría acompañado en tus momentos difíciles. E impulsado para realizar tus sueños. Te hubiera sido incondicional. Porque así soy yo. Esa es mi forma de amar. Te hubiera hecho infinitamente feliz. Pero no te confundas. Así me hayan roto el corazón mil veces. No te confundas. Yo me voy a ver a mi hija. Voy a disfrutar con el amor de mis nietos. Y me voy a sanar. Y en cambio tú. ¿Vas a seguir siendo ese hombre sin moral? ¿Que se siente superior y más inteligente que otros? Muy pronto todos, así como yo, se van a dar cuenta que detrás de esa hermosa apariencia y esa cadañosidad, no hay nada. Solo hay un hombre vacío. vacío. Vamos. Bueno, pásate atrás con tu madre, yo manejo. Chao, Camilo. Chao. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! Ejemplo de mujer ¿Por qué no daría yo por usted? Avisa cuando llegues, por favor. Ya, mi hijito. Por favor, prométeme que vas a cuidar a Alicia y a Yuli, que es como tu hermana. Sí, mamá. Sí. Estudia mucho, mijo. No pierdas la concentración, que estás hecha para cosas grandes, mi Jaimito. Tiene que ser como tu hermano, mayora. Hijo mío, prométeme que en los meses que vienen vas a encontrar una chica que valga la pena. ¿Por qué? Olvídate del cua, 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 cua. Y concéntrate. Más cosas buenas, positivas, hijito. Lo que yo hago es positivo, bien. Otra pata. Claro. Ya. Ah, y otra cosa. Por favor, no abusen del trabajo de Olinda y de Yuli. Ayuden en la casa. De vez en cuando cocinen algo. Láven los platos. Algo, por favor. Él te pones exigente también. Estos orgullosos de estima. ¿Y yo de ustedes, hijos? ¿Quién puede decir que tiene una vieja como nosotros? Nadie. ¿Verdad? Ay. ¿Quién puede decir que tiene unos hijos como los míos? Nadie. 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 Ya pues, no me hagan llorar, que así no puedo manejar. A ver. Sí. ¿Qué tal? La saluda Alessia Montalbano. Lo llamo de parte de la Corporación Maldini. ¿Qué tal? Sí. Tenemos una reunión a las 4 de la tarde. Ok. No. 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 Por fin el último. Señor Talicia. Ahí está. ¿Dónde estás? Hijita. ¿Qué tal tu día? Aquí en la Corporación puedes llegar muy alto. No seas conformista como tu hermano. Papá, no soy conformista. Pero es que no aguanto estar un segundo más acá encerrada, revisando y revisando y revisando y revisando documentos como si fuera un robot. ¿Sí? Precisamente por esto fue que yo decidí no ejercer mi carrera. Papá, yo quiero cocinar. Quiero, quiero sentir los, los aromas frescos, calcular el tiempo de cocción, probar, decorar los platos. Te juro que si reviso un presupuesto más me voy a volver loca. Y dile a otro que lo haga. Tú solo ve en completo horario, mientras tanto chatea en tu celular, mira memes. Yo hago así y todos los meses cobro mi cheque al final. Seguir tu consejo me haría sentir peor. Entonces, ¿qué quieres hijita? ¿Que te cambiemos de área? Eso se conversa. Tranquila. Voy a seguir relojeando. ¿Señora Eli? ¿Señora Eli? ¡Ya va, ya va! ¡Vaya pensando si queda el sopa o guantadlito! ¡Ay, qué! Hola. Me acordé de usted y decidí venir a ver cómo estaba. Le traje esto. Como le dije la última vez que nos vimos, realmente siento mucho lo que pasó. Yo falté a su confianza cuando usted apostó por mí. Señora Eli fue la única persona que me dio trabajo cuando yo llegué desesperada. Para ser honesta, al principio no me gustaba estar acá, pero luego me encantó. Me sentía útil, creativa, liberada. Hasta recuperé mi confianza en mí como chef, gracias a usted. Entiendo si no quiere volver a hablarme. Pero quiero que sepa que yo la considero mi amiga y siempre estaré para lo que necesite. Bueno, yo tengo que volver a mi trabajo. La verdad, te espero que le vaya muy bien, señora Eli. Adiós. ¡La iglesia! ¡Te extrañé, amiga! Ay, ¿entonces no me odia? No, solo cuando me acuerdo que me denunciaste, pelo, se me pasa rápido. Ay, muchísimas gracias por perdonarme. Pero, ¿cómo no voy a perdonar a mi mejor amiga? Ay, señora Eli. Venga, venga, para que vea el regalo. A ver si le gusta. Pensé mucho en usted. Ay, le gustó. Hola, sé que le... Papá, esto no es lo mío. Me siento enjaulada. Yo extraño cocinar. Hijita, ¿tú crees que yo no sueño con volver a mi restaurante? ¿Tú crees que yo no extraño mi santuario? Pero el maldito de Joao arruinó mi carrera. Bueno, la decisión ya está tomada. No, 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 hijita. No tomes decisiones con la cabeza caliente. Evalúalo bien, tómate tu tiempo. ¿Dónde vas a encontrar un trabajo como este? ¿Qué vas a hacer? Voy a regresar a mi trabajo como cocinera en el chifallillo. ¿Qué? ¿Volver con la china loca esa? Por favor, hijita. ¿De qué sirve que tu familia tenga una corporación si tú comulgas con las ideas de Mao Zedong? Yo nunca pedí tener esto. Todo fue un plan tuyo y de mi abuela. Alesia, por favor. Eres la heredera de un imperio. ¿Por qué no puedes aceptar un cargo en lo que sea y cobrar un dineral como cualquier hijo de familia pudiente? Porque yo no soy así. Claro. Ese enamoradito ese que tienes. Ese proletario. Ese que te ha metido ideas filomiseristas. Ha romantizado la miseria en ti. Por eso te has convertido en una zurda roja. Mira, papá, ya cumplí con decírtelo. Igual te voy a notificar mi renuncia por escrito. Chao. No, no, no. Déjame ser como soy. Si la vi... No, no. ¿Cómo la charo puede levantarse hasta ahora? Un ratito más. ¿Cómo la charo puede levantarse hasta ahora? No, no, no. No, no, no. No me digas, me confundí. En la pizarra está clarito. A la Tere le tocaba hacer el desayuno. No, 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 tía, no, no. Mira, 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 chequea, chequea. Bien claro, dice ahí. Sí, sí, Niki, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Quién fue? Mira, hijita, en esto estamos todos. Queríamos que te tomes un descanso. Papito, ¿tú estabas al tanto? ¿Tú? Ayer ya hiciste mucho por nosotros. Sí. ¿De qué fue la idea? Fue tuya, ¿no? Olinda no tiene la culpa. No, no la defiendas. Fue tu idea. Ya sé lo que planeas. Que todos me vean a mí como si fuese una inútil. A ver, ¿qué te tocaba hacer a ti? Lavar ropa. Ya está, no se diga más. Yo voy a lavar la ropa. Tía, no te molestes, ¿eh? Tranquila. ¡Yo voy a lavar la ropa! ¡Yo voy a lavar ropa! Ya, bueno, bueno, ya. Sigamos disfrutando este delicioso. Ahora mis manitas, suaves y tersas. Ahora de tanto lavar, se pondrán ásperas. Se van a parecer a las del Félix. Todas llenas de callos. Pero todo sea para que todo el mundo se dé cuenta que yo soy mejor que la murciélaga de Chalhuanca. Porque ella cree que yo no me doy cuenta. Pero yo sé que ella quiere ser la matriarca. Ella quiere ser la matriarca de su hogar, pero yo no lo voy a permitir. Porque una matriarca como la Charo tiene que ser líder. Tiene que empujar a su gente. Tiene que ser una mujer con fuerza, con voz. Y yo tengo todas esas cualidades porque la seré de mi mamita que está en el cielo al lado del ángel Gabriel. ¡Qué cosa! Imagínate. Ella no va a venir a usurpar mi lugar. ¡Claro que no! Ay, pero esta camisa, qué moderna. Yo no se la había visto a mi papito. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué le has hecho a la blusa de mi hija? Ay, pero mira, la dejé toda linda, oliendo riquísimo, además toda rosadita. ¡Era blanca! Ay, pero rosada se ve mejor. ¡Era su uniforme de colegio, Teresa! Ay, bueno, Tito, no te pongas mal. ¡Viví, viví, viví! ¡Está todo rosado! Pero, a ver, Tito, déjame explicarte. Ven acá. ¡No, Teresa! ¡Esto no puede seguir así! ¿Qué pasó con nadie? ¡Familia! 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 ¿Y qué más da si está toda malograda? ¿Qué fue? ¿Qué fue hoy? ¿Qué fue? ¿Qué son esos gritos? ¡Familia! ¡Teresa ha malogrado toda nuestra ropa! ¡Está toda rosada como si fuéramos del boys! ¿Mis pueblos atoracos? ¡Rosados! ¡Y también el uniforme de mi pequeña! ¿Mi casaca favorita? ¡Rosada! ¡Mis calzoncillos! ¡Rosado! ¡Va a parecer un...! ¡Miren, no sé usted, pero yo ya estoy harto ya! ¿Harto de qué? ¡Diga, ¿harto de qué? ¡Teresa, con todo respeto! Tu labor como ama de casa deja mucho que desear. ¡Mentira! No sabe lavar, no sabe cocinar y encima nos trata mal. En pocas palabras, no puede seguir haciéndote cargo de la casa. ¡Sí puedo! Tía, tía, tienes que aceptar tus limitaciones. Pero, entonces, ¿quién va a hacer las cosas de la casa? ¡Ustedes cuatro no saben ni lavarse el poto! ¿Qué? Ya, ya. Yo, 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 yo propongo que sea Olinda. ¿Sí o no? ¿Olinda? Pero Olinda recién ha llegado a esta casa. ¿Ella qué va a saber de los quehaceres de este hogar? Ah, lo va a hacer mejor que tú, de todas maneras. Ah, abuelita, abuelita, hazla, pide, fíjate. Eh, yo, no, gracias. ¿Qué? Es que tengo que ayudar mucho a Gilguerito con la bodega y... Oh, lindita, pero a ti te gusta cocinar. La verdad es que no quiero tener problemitas. Pero sabes hacer las cosas de la casa, linda. Sí, claro. Y no vas a tener ningún problemita. Porque en esta casa, las desavenencias se resuelven democráticamente. ¿Sí o no? Sí. Sí. Verdura. Sí. En 30 hay que cambiar el suelo al paciente 302. Anotado. ¿Qué tal tu dolor de cabeza? Bien. Ya no me duele nadita. La verdad yo no creía en ese tipo de cositas, pero... ¿Cositas? Ah, perdón. En ese tipo de terapias. Pero me hiciste cambiar de opinión. Oye, ¿por qué siempre hablas en diminutivo, ah? Cositas, nadita... No sé, es una costumbrecita. Costumbrecita. Ay, perdón. ¿Aló, tío Pepe? ¿Qué? ¿Votar? ¿Para qué? Vamos a empezar con el conteo de los votos. Por las puras ses. Vamos a quedar en empates. Y con el voto de la Charo, que está en el extranjero, voy a ganar. No sé. Ya veremos. Compadre, procede. A ver. El primer voto es para... ¡Olinda! ¡Bien! Eres uno, Judas. El segundo voto es para... ¡Olinda! Bueno, los tres votos que siguen son míos. Vamos a ver, vamos a ver. El tercer voto es para... A ver. ¡Olinda! Ahora sí, ahora sí vienen los míos. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿ah? Sí. El cuarto voto es para... ¿En blanco? Blanco. Qué bueno. El quinto voto es... Para... ¡Olinda! ¡Bien! Y el último es... En blanco. Ah, bueno. ¿Qué? Entonces la ganadora es... ¡Olinda! Papito, tú tampoco votaste por mí. No. Hijita, perdóname, pero... Voté en blanco, porque... Tú no estás hecha para las tareas del hogar. Pero yo no entiendo. Abandoné mi vida de lujos para venir a apoyarlos y ustedes me pagan así. Tampoco es así, tía. No, si es así. Están siendo unos desagradecidos conmigo. ¿No se dan cuenta? Nuevamente me están dando la espalda. De eso yo no lo voy a tolerar. ¡Yo me largo de aquí! ¡Yo me largo! ¡No! ¡No me largo! ¡No me largo! ¡No me largo! ¡No me largo por ti! ¡Para eso! ¡Tienes demasiado trabajo! Bebita, hicimos lo que hicimos porque tú tienes ya demasiadas responsabilidades. El juniorcito, la ropita canina, todo eso. Ya, don Gil, tampoco le mientas. Perdió porque como ama de casa es un cero a la izquierda. ¡No seas insensible, Carmen! ¡No, no es que sabe perder! Tía, no te puede decir. ¡No me digan eso! Ya, tía, por favor. Si tú eres de mi equipo, ¿no te gusta planchar, barrer, cocinar? ¿Nada, sí o no? Ya, tía. Pero tú nunca vas a poder reemplazar a la Charo, Tere. Oye, Terejita, no nos sale la mano, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver. Quisiera decir unas palabras, si me lo permite. Antes que nada, agradecerle su confianza. Pero también debemos reconocer el gran esfuerzo que está haciendo Tereza. ¡Ahí nomás! Murciélaga de Chalhuaca. Bueno, que... Tía, ¿y a dónde te vas a ir? A un lugar en donde sí me valoran. ¡Permiso! ¡Permiso! Y me voy a llevar a mi madrecita santa. Porque ella... Ella sí me amaba por sobre todas las cosas. Miren, ahí está. Manifestándose. Ella sí me valoraba por sobre todas las cosas. Y no toleraría una injusticia como la que han tenido conmigo. ¡Permiso! Señora Francesca, la buscan. ¿Quién? La hija pródiga. Teresa. He vuelto. Ya veo. ¿Dónde que esa de mi familia me necesita después de la charra soy yo la que está al mando? Francesca. Tengo que ser sincera. La verdad, cada vez me siento más distante de mis orígenes. Siento que pertenezco aquí. Bueno, Junior y tú están para grandes cosas. Gracias, Francesca. Quiero pedirte un favor. El que quieras. Prométemelo. ¿Te lo prometo? Júramelo. Te lo juro. ¿Mi mamita se puede quedar con nosotros? Ahora sí me siento en mi hogar. Espero que cause el mismo efecto en Diego. ¿Alesia Montalbán es la chef del chifa que nos dejó extasiados? No lo puedo creer. Completamente inesperado. Al parecer, la dueña le ha enseñado todos los secretos de la comida cantonesa. Y ella los ha adaptado muy bien con su cocina gourmet. Me siento tan mal de haberle truncado su carrera. Claro, solo seguiste las órdenes que te vi completamente ofuscada. Pero mira, aunque le hayamos cerrado las puertas, ella está sacando adelante un chifa de mala muerte. Esa chica no es como su padre. Es un prodigio real. Me parece que ese restaurancito podría hacerle competencia al nuestro. No, cuidado. Son rubros completamente distintos. Ya sé, pero la cola que vi era de casi una cuadra. Y créeme que estaba llena de gente como nosotros. Mi intuición me dice que este chifa emergente podría convertirse en un restaurante de comida china completamente competitivo. ¿Qué estás pensando hacer? Hoy mismo haré las gestiones para tener una noticia definitiva mañana. Ay, confío en ti, Ronald. Por Dios. Cada vez que veo ese cuadro, un frío extraño recorre todo mi cuerpo. Espero tener noticias muy buenas para mañana. Gracias, Ronald. Permiso. Nelly Camacho. Algún día nos volveremos a ver las caras. Gracias. Buenos días, doctor Cruz. Buenos días. Vengo a ver a Francesca. Ah, está en su despacho. Yo la acompaño. ¿Señora Lee? ¿Señora Lee? ¿Qué hace acá? Hola, Alesia. Vine a saludar a la distinguida y pituca señora Maldini. ¿A saludar a Francesca? Sí. Ella quiere hablar conmigo. Ah, ¿sabre qué? Es un asunto confidencial. Señora Lee, por favor. Chao, Alesia. Ya nos vemos. Chao. Permiso. Qué extraño que la señora Lee venga a la casa. Y con Ronald Cruz. Aquí hay algo raro. Adelante, señora Lee. Bienvenida, señora Lee. Siéntese, por favor. Gracias, señora Maldini. Qué hermosa su casa. Ah, gracias. Usted también podrá tener otra igual siempre y cuando hagamos negocios. ¿Qué quiere de mí, señora? Seré clara y directa con usted, señora Lee. Quiero que me venda su chifa. ¿Vendele mi chifa? ¿La señora Lee está aquí en la casa? Sí. Me la acabo de encontrar en la entrada con Ronald Cruz. ¿Y para qué? Lo mismo me pregunto. Según Ronald Cruz, que viene a hablar de un tema personal con Francesca. Nah, Francesca jamás sería amiga de alguien como la señora Lee. Es que, ¿sabes qué es lo que me parece más raro? Que ayer Francesca estuvo en el chifa. Llegó y se pidió una sopa guau-guau y un aeropuerto taipa. Francesca no va a comer en un chifa de mala muerte como ese. Gracias por lo que me toca. Eso pasó. Es más, Francesca me felicitó por mi buena sazón. Por eso me parece tan raro que hoy la señora Lee está acá. Tal vez quiere que la señora Lee sea cocinera del Francescas. No, no. Ella jamás va a reemplazar a la Aya. Igual la que cocina el chifa soy yo. En todo caso tendría que contratarme a mí. ¿Y tú sé para qué la atlajo? Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Me quiere comprar mi chifa, señora? Estoy muy interesada en comprar su negocio. Y no solo el local, sino todo lo que tiene adentro. Y sería un contrato muy sustancioso para usted, señora Lee. Pero, pero si yo le vendo mi chifa, yo me quedaría sin nada. ¿Y qué sería de mi vida si mi vida es el chifa, pere? Usted recibiría medio millón de soles por la venta. ¿Medio millón? No, 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 no. Entonces, ¿qué le parece un millón? ¿Un millón de soles? Contantes y sonantes. Es una propuesta que no puede rechazar, señora Lee. ¿Qué dice? ¿Hacemos trato? Perdón, señora Maldini. Perdón, señor Clos. Pero es una decisión muy, muy difícil para mí. No, necesito tiempo para pensarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué demora tanto? Seguramente se quedó a compartir un brunch con Francesca. Papá, la señora Lee no es de ir a tomar un brunch. Además, ya es casi hora de abrir el local. Algo tiene que estar reteniéndolo. Bueno, parece que ya la soltaron. Ahí viene la china. ¿Puede ser un poco más respetuoso? ¿Qué dije? La china. La china, pues, ¿no? Señora Lee, ¿qué hace el calita de lata en mi chifa? Ay, calita de lata, qué linda. Y después me dices que sea más respetuoso. Bueno, antes te decía cala de lata. Señora Lee, queremos hablar con usted. ¿Sobre qué? Sí, estamos un poco extrañados por su visita a la casa. ¿Qué pasó con Francesca? ¿La quiere contratar para cocinar en el restaurante? ¿Es eso cierto? La señora Maldini no me quiere contratar para cocinar. La señora Maldini quiere comprar el guillón. ¿Quiere comprar el guillón? Sí, con todo lo que hay adentro. Mesa, silla, el pollo, la verdura, todo, todo, todo. Por un millón de soles. ¿Por un millón de soles? ¿Y usted lo va a vender? Ay, es que yo tengo que pensarlo, Pe. Mucha situación difícil. Porque podría vivir de mis aolos, pero la plata se acaba. ¿Y después qué voy a hacer? Si el chifa es mi vida, ya, ya, ya. Mientras tanto, a cocinar. Francesca es más astuta de lo que pensaba. Sí, parece que quiere diversificar su restaurante. ¿Quiere? No, no, no. Sus intenciones son otras. Entonces, ¿qué va a hacer? Quiere hacer a un lado el chifa y dejarlo morir lentamente. ¿Qué? No, 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 no puede hacer eso. Este chifa por fin está teniendo el reconocimiento que se merece. Sí, justamente por eso quiere deshacerse de él. Este local no vale un millón de soles. No, no, tenemos que convencer a la señora Lee que no lo venda. Lo más probable es que ella quiera deshacerse de este local. Bueno, tal vez si tú se lo pides amablemente. ¿Amablemente? ¿Qué quiere decir eso? Me parece que a la señora Lee le caes bien. ¿Tú qué es? Sí, calita de lata. Con el millón de soles, pon Lee a comprarle otro local en la calle Capón. Claro, ahí habló otro chifa. Señora Lee, mi papá quiere hacerle una recomendación sobre la venta del chifa. Sí, estimada señora Lee. Puede llamarme Chung. Chung, Chung. Estimada Chung. Este local vale mucho más que un millón de soles. No, calita de lata. Este local está valorizado en 250 mil soles, ¿ves? Si yo se lo cumplí a mi primo en 150 mil. No, 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 no. Yo me refiero al valor sentimental y al valor de proyección que tiene este restaurante. Vale mucho más. Yo diría, como buen restaurantero y persona experimentada en el tema, unos cuatro, cuatro millones de soles. Eso equivale a un millón de dólares. ¿Dólares? ¿Un millón de dólares? Sí, Chungita. Yo te recomendaría que no se lo vendas a Francesca. Juntos podremos hacer de este local el mejor restaurante de comida china del Perú. Incluso mejor que el Francesca. ¿Juntos? Ajá. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Y ombligo con ombligo. ¡Ay! Cristóbal y Layo están juntos de nuevo. Ahora veo que yo nunca le importé. Que sea feliz con la IA. Espero que este tiempo de reflexión la haya llevado a tomar la decisión correcta. Sí, señora Maldini. Ya tengo una respuesta para usted. ¿Tú crees que firme? No sé. Esa señora tiene cara de traicionera. Ay, no digas eso. Le hemos dado argumentos de sobra para que no firme. Además, la señora Lee está bien entusiasmada contigo. Ay, no. Son ideas tuyas. Calita de lata. Párala, párala. Ay, no sé cómo vas a salir de eso. Francesca tiene poder de convencimiento como buena empresaria que es. La conozco. Es perfectamente capaz de hacer caer a la señora Lee. ¿Están cómodos? ¿Quieren un cafecito o dos banquitos para que se puedan sentar? Sal de acá, mayor. Yo muy impertinente. Quiero saber qué está ganando adentro y que aparte del chismosito soy bien golosito. No lo dudes, señora Lee. Le aseguro que está haciendo un buen negocio. Shh. Déjame pensar, Pe. No puedo filmarlo. Yo me refiero al valor sentimental y al valor de proyección que tiene este restaurante. Vale mucho más. Yo diría, como buen restaurantero y persona experimentada en el tema, unos cuatro millones de soles. Eso equivale a un millón de dólares. ¿Dólares? ¿Un millón de dólares? La flaca tiene la Zoom. ¿Qué flaca? Una flaca que no le importa. ¿Todo quiere saber? ¿No? ¿Todo quiere saber? Disculpe, me dio curiosidad. Firme. Sí, Chuncita. Yo te recomendaría que no se lo vendas a Francesca. Juntos podremos hacer de este local el mejor restaurante de comida china del Perú. ¡Incluso mejor que el Francesca! ¿Juntos? Ajá. Cachete con cachete. El calita de lata también tiene la Zoom. ¿El qué? El... ¡Oye! ¡Déjame pensar, Pe! Oye, ¿sabe qué? Ya no filmo nada, ya. ¿Cómo? No, 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 ya no filmo, ya, Pe. Chao, ya me voy, ya. No, no, no. Escuche, si quiere más dinero, puedo hacerle otra oferta. No, ya, permiso. No voy a filmar nada. Salga de la puerta. No lo considera. No lo considera. ¿Le va a tocar su galleta de la fortuna? ¿Se cayó el negocio? ¡Listo! ¿Firmaste? ¿Yo qué dije? Que me iba a firmar. Ya, Pe, ¿entonces para qué pregunta, tontelías, Pe? Gracias, chulincita. Vámonos antes de que salga Fran. ¡Flan, Flan! ¡Tanto miedo a Flan! ¡Uy! No, 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 créame, es lo mejor. ¡Ya, vámonos! ¡Vaya tanta cosa! Estos tres, algo se traen entre manos. Pero si quieres, me quedo aquí hasta que se te pase el susto. Sería tan bueno tener un hombro en el cual recostarme y sentirme protegida. Pero estoy sola y debo aceptarlo. Qué distinto hubiera sido todo si las cosas hubieran funcionado. ¿Pero qué estoy diciendo? Calita de lata. Ay, Lee, ¿qué haces aquí? He venido a colear con mi novio. Con tu... Con... Con... ¡Qué linda! Te hago una carrera. ¿Y a Pe? Ya, pero cierra los ojos. ¿Y me das un besito? Claro, pero cierra los ojos. Ya, cuando yo diga, en sus marcas, listos, ya, tú corres. En sus marcas. ¿Estás listos? ¿En qué momento me convertí en su novio? ¡Ya! ¡Veste, tlamposo! ¡Oye! Ahí está, tlampo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? No, un manzanero, ¿no? Sí, es un bolero. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días. Las plumillas de mi auto han dejado de funcionar. Eso se ve al tocar. No, no, no. ¿Qué podrá hacer? Creo que nos va a tener que dejar el carro para revisarlo. Ni modo. No hay problema. Señor González, ¿podemos hablar a solas un momento? Sí, sí, sí. ¿Pero ha pasado algo? ¿Qué me dice señor? No. En mi trabajo hay que ser muy formales. Bueno, ¿usted ya sabe cómo es? Hasta que lanza. O sea, me inflas la factura. Ah, sí. Claro, claro. Quintuplica el precio. Ya sabes. Papá paga. Sí, sí. Claro. Papi paga. Ok, entonces así quedamos. Mi chofer me deja en la oficina y regresa con el carro. Perfecto. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Está para adentro. Agrandado. Sí. Que la puerta la abra su abuelan, narizón del demonio. ¡Ey, guachimán inútil! ¡Ayuda a esconderme! Don Dios, ¿pero de quién está huyendo tan desesperadamente? ¡Ayúdame, p***o! ¡No! ¿Qué? Pero... ¡Ayúdame. ¡Ayúdame, p***o! ¡Ayúdame! Realmente, es una imagen siniestra. Usted gana, doña Nelly. Mejor me voy. ¡Oh! ¿Pero qué desachateces es esta? ¡No, Fran! ¡No es lo que piensas! ¡No! ¡Sí, sí ando lo que pensando! ¿Por qué no? ¿Qué, qué pensando? Ahora entiendo todo. ¡Ah, sí! Explíquemelo bien, ¿ah? Porque Claudio no entendiendo nala, nala. Enamorase a esta pobre señora para que no me vendiera su local. ¡No, no, Fran! ¡Nada que ver, no! ¡Oye, Montalbán! ¿Tú enamolao o no enamolao? ¡Habla bien! Tranquila, chiquita, tranquila. Todo sea por el chifo. Yo creí que habías cambiado. El mismo truco de siempre. ¡Gigoló! ¡Tú tranquilo! ¡Déjala que se vaya! ¡Nosotros viví el nuestro amor! Debí suponerlo. ¡Qué tonta fui! Diego utilizó el truco de siempre. Enamoró a la China para quedarse con su chifa de cuarta. Igual hizo conmigo. Ese hombre no cambia. ¡Qué truco tan bajo! Con razón la señora Lino quiso venderme el chifa. Rechazó un millón de soles por un hombre que no vale ni dos centavos. Ya tendrá tiempo de arrepentirse. Usted no se preocupe. Más bien, cuide su presión arterial. Mi presión debe estar por las nubes ahora. Olvídese de esos dos y que se queden con su cochino chifa. Tú lo has dicho. Que se atoren con sus guantanes. Así es. ¿Quiere que le lleve un tecito a su habitación? Tecito no. Lléveme un coñac. No se preocupe. Enseguida se lo... ¡Ay! 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 Aún no me acostumbro a tener a doña Nelly en la casa. Yo tampoco y mucho menos en la sala. Me llevo el cuadro al depósito. No, Peter. Le prometí a Teresa. Ya buscaremos el lugar apropiado. Sí, porque aquí te espantan las visitas. Papá, ¿qué haces? Esa mujer está loca. Me agarró a besos delante de Francesca. ¡Oh, por Dios! Está loquita por mí. No sé qué hacer. Ay, papá. Por favor, no le vayas a romper el corazón a la señora Lee. Ya impedí que le venda el chif a Francesca. Ya perdió un millón de soles. ¿Ya qué más puedo hacer? Sí, pero aguanta un poquito más. Sí, ella es muy sensible. ¡Mi amor! No hay leja que se interponga entre nuestro amor. Señora Lee, no asuste a mi papá. Él está un poquito nervioso. ¿Por qué nervioso? ¿Por qué nervioso? Acá está Choncita y ya llegó tu enamolada. Te va a cuidar, ¿ya? Enamolada. ¿Pero no es un poco pronto para enamolados? ¿No cree que deberían conocerse un poquito más? ¡No! Chun-Li ya no está chivola, pe. Chun-Li trabaja mucho. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Llega a su casa, duerme. Se despierta. Atendiendo cliente, cocinando chifa. Yo ya no estoy jovencita, ya, pe. El trabajo de chifa es muy, muy solitario. Qué triste su vida realmente. ¡Pero ahora ya no utiliste! Ahora ya encontré mi enamolado colágeno, guapo, lindo, chulo, mi Diego Montalbán. Ay, pero señora Lía, usted no está sola. Juntas vamos a levantar el chifa guillón hasta que sea el mejor de líneas. ¡Sí! ¡Junto! ¡Como familia Blago! Por favor, no le rompas el corazón. Oye, ¿y a mí? ¿Y a mí quién me defiende? Hijita, este es un sacrificio muy grande. Se me aparece por aquí y por allá, está loca. Estoy asustado. Ya, papá, hazla larga, ¿sí? Por favor. Ella no se merece una decepción tan grande, ¿sí? Gracias. Hazla larga. Hazla larga, qué fácil, ¿no? ¡Mi amor! ¿Qué tal si nos vamos a un lugar más plivado? ¿Más plivado? ¡Sí! ¡Vamos! Chulo, ¿quién le sumó a Montalbán? ¡Chulo, chulo, chulo!